muchas felicitaciones si entraste en este nuevo vídeo porque para este día de hoy tendremos tres números tres números que están bastante fuerte para este día de hoy así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que tú mismo vea y comprendas cuáles son estos lindos pronósticos vamos a iniciar con el primer número que tendremos para el día de hoy primer número 03 mi gente este primer número está bastante fuerte así que no quiero que ninguno de ustedes se olviden de jugar este primer pronóstico primer pronóstico del día de hoy 03 amigos ahora vamos a indicar este primer número para cada uno de sus países primer país panamá puede jugar este primer número 03 segundo país honduras puede jugar este primer pronóstico 03 tercer país nicaragua puede jugar este primer pronóstico 03 cuarto país venezuela puede jugar este primer pronóstico 03 y quinto país uruguay puede jugar este primer pronóstico puede jugar este primer pronóstico 03 señores ahora vamos a iniciar con el segundo número del día de hoy segundo número del día de hoy 59 amigos observen perfectamente este segundo pronóstico pronóstico 59 este segundo pronóstico 59 este número 59 es un número que le gusta ser acertado ciertas veces cada vez que sale atención a este segundo número del día de hoy segundo número 59 amigos amigos ahora vamos a indicar este segundo pronóstico para cada uno de sus países primer país eeuu puede jugar este segundo número 59 segundo país costa rica puede jugar este segundo pronóstico pronóstico 59 59 tercer país españa puede jugar este segundo pronóstico 59 cuarto país méxico puede jugar este segundo pronóstico 59 quinto país república dominicana puede jugar este segundo pronóstico 59 señores ahora vamos a finalizar con el tercer pronóstico que tendremos para este día tercer número 97 observen perfectamente este tercer pronóstico porque está muy bueno para hoy tercer tercer número 97 amigos ahora vamos a indicar este tercer pronóstico para cada país primer país cuba puede jugar este tercer pronóstico 97 segundo país brasil puede jugar este tercer pronóstico tercer 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 pronóstico 97 cuarto país colombia puede jugar este tercer pronóstico 97 y quinto país italia puede jugar este tercer número 97 noventa y siete amigos recuerde que si no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campana de las notificaciones nos vemos pronto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.